¡Miquel Tuve! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Miquel Tuve! En este video me acompaña mi hermanita Planta. ¡Hola Planta! ¡Hola Zombies! Hoy vamos a hacer un gameplay de Plantas Contra Zombies ¡Dos! ¡Sí! ¡Dos! Si lo queréis ver ¡Nos vayáis! ¡Planta! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ya veo que habéis conocido a Planta y a Zombies Os lo ha dicho que vamos a hacer un gameplay de Plantas Contra Zombies Es que el otro día fuimos a comprar, fuimos de compras y compramos el Plantas Contra Zombies Y nos dijisteis en los comentarios que hagamos un vídeo, que hagamos un gameplay Pues hoy vamos a hacer un gameplay Venga, comenzamos a jugar ¡Vamos allá! Amigos, ahora os voy a explicar un poco cómo va el juego Es de Plantas Contra Zombies Ya lo veis, ¿no? Estamos en temporada en día 1 Que esto es nuevo Esto yo nunca lo he visto Esto yo no lo he visto, ¿eh? Esto es Plantas Contra Zombies Yo soy un zombi Soy el zombi superhéroe Mirad, puedo volar En Plantas Contra Zombies Aquí tenemos para hacer una batalla También en Plantas Contra Zombies Hay sobres Hay sobres que están aquí Aquí hay los sobres que los podéis ver A ver, ¿lo veis? Estos son sobres Que Leo va a abrir uno Unos poquitos En los sobres incluyen personajes y también plantas Y también plantas de ataque de defensa Como veis Hay un montón Y también los podéis modificar los zombis Venga, abrimos uno, Leo Yo abro Este Este, este Este? El primero ¿Este? Sí Ahora va abrir el Leo Un sobre Dale equis Sí Otra vez equis X Dale, dale equis Uh, uh, uh Aquí salen Zombies Aquí salen El zombi autaú El zombie letrina Ahora vamos a abrir otro sobre, ahora me toca a mí, venga, a ver este, de zombies, de plantas, pues venga, vamos a abrirlo, a ver que saldrá, que saldrá, oh, 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 wow, estas son para mí, eh, aquí hay un montón de cosas, de plantas, mirad, hay una planta de protección, y aquí están cosas para poner a tus plantas, ¿lo veis? Como este, que es una planta, este también, un cactus, aquí hay un montón de sobres, eh, aquí hay un montón, vamos a abrir, vamos a ver si puedo abrir uno de los huevos, no, no podemos abrir uno, bueno, abrimos, este será de buena suerte de Leo, ábrelo, no, este no podemos, ábrelo, venga, ábrelo, Dale, x, corre, x super, todo el rato, todo el rato, muy bien, a ver que sale, oh, hola, 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 una parte nueva de un zombie pequeñico que se, que tiene el hospitalio, Y un arma nueva y curación, también hay curación, otra, otro guardaespaldas y aquí hay cosas nuevas para poner a tu zombie, como los parches, las gafas y la barbilla zombie. Bueno, vamos a enseñar eso. Y ahora vamos con otro zombie. No, ya está, ¿no? Y luego hacemos la partida, nos cogemos el personaje, ¿no veis lo que os decía? Ay, espera, lo que os decía es que eso de la barbilla le damos al triángulo y tenemos las plantas, pero nosotros queremos, ¿qué queremos, los zombies? Sí. Aquí están para elegir el mando. ¿Qué elegimos, zombie o planta? Planta. Planta, vale, pues planta. Primero hacemos esto porque yo quiero. Hola. Mira, esto es una nueva planta, ¿eh? Es muy chula. Sí. Cogemos esta planta. No, la nueva planta. La nueva. Hola. Te acaba de gustar la nueva esta, ¿eh? La, la, la. Esta la mata dos. ¿Mata todos? Sí. Venga, vamos a la batalla. Vamos a la batalla. Ahí. Pero, ¿dónde voy? Aquí. Redondo. Partida rápida. Venga, vamos a poner esto. Que hay mucha luz. Y lo podéis ver. Los equipos. Aquí están los equipos. Aquí hay un montón de equipos. Venga, vamos a continuar. Venga, vamos a continuar. Y activar. Por favor. Vamos a entrar a la batalla. Sí. Aquí sale otra vez a qué elegimos. Elegimos este, ¿no? Ya se ve. Tenemos que defender esta torre. De los zombies. Porque habrán zombies muy malos, ¿eh? Los zombies siempre vienen por aquí. Pero también por los lados. Vamos a proteger por los lados. Por los lados no hay ninguno. ¡Eh, eh, eh, eh! Que aquí vienen. Aquí vienen. Toma, toma. Toma, hemos matado. No, no. Lo tenemos a punto. Pero alguien sí. Ahí. Vamos a atacar. Atacar. Tenemos que atacar. Toma. Oh, nos han matado por las espaldas. Ahí. Ay, ay, ay. Estos zombies nos están curando. Menos mal. Venga. Nos están curando. Y... Lo tenemos a tope. Ya nos han curado. Sí, porque es uno de dos equipos. Ah. Yo creía que había un zombie. Ahí. ¡Ah, el zombie! Este es un campo de fuerza. Y nos tenemos que ir para arriba. Toma. Estamos matando a muchos zombies. Pero... Toma, hemos matado entre todos a un super zombie. Vamos a curar al amigo. A ver... Espera, espera. Espera, espera. Que ahí hay un zombie. Venga, ya tenemos el amigo curado. Sí, que es uno de tus amigos. Oye, es el zombie. Tu zombie. Está eliminado. A ver... ¡Ah, no! No, no! No, 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 no. ¡Ah! Nos ha matado. Ay, 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 ay. Este también está matado. Vamos a revivir ahora. ¿Dónde hay? Allí hay un zombi. ¡Apúntale! Toma, le hemos dado. Le hemos dado a uno y este es como el venenoso. Le quita daño por segundo. Aquí tenemos para poner los guardaespaldas. Mirad, esto, ¿lo veis? ¿Lo veis? Aquí hay un montón. Vamos a ponerlo. Ya se veis como es. Espera. Me está notando. ¡Un titanium! ¡Un titanium! Toma, toma. Toma, 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 toma. ¡Otra vez me han matado! ¡Ah, me han matado otro zombi, pero era el de antes! ¡Reviví! Ahora, otra vez estamos como en este cuartel. Por ahí veo a unos cuantos zombis. Vamos a por vosotros. ¡Vamos a curar! No, 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 tenemos que matar. Aquí hay un montón. ¡Muy bien! Así me gusta zombis. Hay plantas, sí me gusta. ¿Por qué? ¡Ah! Otra vez me han matado. Es que aquí hay un montón de zombis y de plantas, ¿eh? Aquí hay un montón. ¿Nos cambiamos personajes? Vale. ¡Ah, este, este! Este, la planta carnívora. Es que la planta carnívora nos gusta mucho, ¿eh? Sí, porque escava mucho. Come un montón. Y escava. Sí. O sea. Lo único malo que es que se tienen que acercar y nosotros tenemos que volver. A ver. Por allí veo unos cuantos zombis. Vamos a por ellos. A ver si puedo hacer mi ataque especial. ¡Niom! ¡Niom! ¡Te lo he comido! ¡Te lo he comido! A ver. Nos dejamos aquí. Sí, vale, vale. Vamos a vigilar que por aquí no venga un zombi, que ahí se ha quemado un zombi. ¡Oh! ¡A por el compañero! ¡Oh, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡No! Ya no puedo ir. Aquí lo hemos rebebido. ¡Toma! ¡No lo hemos comido! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Uy, que viene la lava! ¡Y! ¡Que sale! ¡Te quemamos! ¡Te quemamos! ¡Y no nos quemamos! ¡Niom! ¡Sí! ¡A ver si puedo ir! ¡Niom! ¡Niom! ¡Ah, sí! ¡Que este zombi, esta planta que es buena! Pero es que lo malo es cuando se está el brazo colgando, ya está un poco indefensa. ¡A qué mola esta planta, eh! ¡Sí! ¿A vosotros os gusta decirnos en los comentarios cuál planta os gusta más? ¡Uy! ¡Cosi! ¡Cosi le doy a un zombi! ¡Voy a comerme! ¡Niom! ¡Niom! ¡Nos agachamos por aquí! ¡Uy! ¡Ahí he visto un zombi! ¡Que lo hemos matado! ¡Así me gusta! ¡Ay, nos ha dejado sordo! ¡Nos ha dejado sordo este zombi! ¡Oh! ¡Nos ha matado! ¡Nos ha matado este! ¡Nos ha matado este! ¡Venga! ¿Nos ponemos otro? ¡Vale! ¡A ver, titán! ¡El zombi! ¡Y ahora nos ponemos un zombi! ¡Titanium! ¡A ver, este! ¡Oh! ¡Qué chulo este, ¿no? ¡Nos ponemos este, venga! ¡Vale! ¡Y luego el titán! ¡Que te guste mucho! ¡Aquí, sí, sí! ¡Aquí! ¡Ahora tenemos que capturar la torre! ¡No defender, sino capturar! ¡Allí veo a una planta! ¡Podemos volar, eh! ¡Sí! ¡Aquí es para hacer los guardaespaldas! ¡Como os decía! ¡Oh! ¡Esto! ¡Ah! ¡Esto es para transportarnos! ¡No! ¡No sé! ¡Hay que ir a otra puerta! ¡Y nos transportamos! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Vamos a ir corriendo! ¡A ver! ¡Los poderes! ¡Los poderes son guays! Aquí hay una torre y aquí podemos dar mucha caña ¡Toma! ¡Toma planta! ¡Uy! ¡Casi le doy! ¡Vola! ¡Vamos al vuelo! ¡Vola! ¡Pero si le he dado a volar! ¡Y no me ha salido! ¡Es que las plantas son guays! ¡Ahora nos ponemos el Titanium! ¡Vale! ¡Me gusta mucho el Leo! Titanium S ¡Vamos a darle! ¡Sí! ¡Está comenzando todo! ¡Ah! Aquí sí que nos podemos teletransportar Nos metemos adentro y nos teletransportamos ¡Oh! ¡Qué guardaespaldas más chulo! ¡Es muy chulo! ¡Es un lanzacohetes! ¡A qué hula! También pueden decirnos en los comentarios ¿Qué os gusta más? ¿Planta o zombie? ¡No! ¡No tenemos el Titanium! ¡Y! ¡Toma! ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Esto es base de guerra! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído a este! ¡Titanium! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡La rueda la podemos rodar! ¡Pero no se ha matado el que tiene el super rayo! ¡Que hace chist! ¡Eh! ¡Casi tenemos el Titanium! ¡Casi! ¡Eh! ¡Casi! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Todavía no! ¡Le! ¡Le! ¡Polemos a volar! ¡Le damos dos veces y volamos! ¡Eh! 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 ¡Espera! 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 ¡No! ¡No! ¡Espera! Ahora cuando lleguemos arriba, ya le damos al Titanium, ¿vale? ¡Vale! ¡Que te gusta mucho! ¡Pero si te quita el Titanium! ¡Credo! ¡Ya! 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 ¡Venga! ¡Hola Titanium! ¡Me podré enviar un Titanium! ¡Eh! ¡Ya no! ¡Fogás! ¡Chichirichir! ¡Ah! ¡Morir! 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 ¡Aquí, aquí! ¡No! ¡Lanzan cohetes! ¡Ah! ¡Nos han roto el Titanium! ¡Ay! ¡Nos rompen el Titanium! ¿Por qué no rompéis el Titanium? ¿Ahora qué hacemos? Ahora vamos a dar mucha caña, ¿no? Vale, ahora vamos a teletransportar. ¡Ah! Pero la bomba, ¿por qué das a la bomba ahora, eh? ¡Ah! ¡Aquí hay otro guarda espelda! O sea, aquí está escondido, ¿eh? ¡Es escondido! ¡Está jugando a la escondite! ¡Sí! ¡Está jugando a la escondite! ¡Ja, ja, ja! Nunca me ha sido sumable con licencia. ¡Toma! 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 ¡Ya nos disparamos! ¡Espera, espera! ¡Eh! ¡Vale! ¡Oh! ¡Pero nos han matado! ¡Nos ha matado un cactus! Que es para flanquear. ¡Pero lo que vio era ahí para quién! ¡Eh! ¡Aquí está otra vez la puerta! ¡Oh, la puerta! ¡Eso se nos transportamos! ¡Lo tenemos teletransportado! ¡Ah, ya se han quedado 28 segundos! ¡27, 26, 25, 24, 23! Bueno, queda muy poco. Es lo que queda. ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡No tenemos titanio! ¡Toma! 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 ¡La bomba, la bomba! ¡Fin de la partida! ¡Fin! A ver quién ha ganado. A ver si ha ganado vosotros, ¿eh? ¡Plantas! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Nos han ganado las plantas! ¡Casi, eh! ¡Casi ganamos! Bueno, amigos, decidnos en los comentarios qué os ha parecido el gameplay de hoy. A mí me ha gustado la partida, que sí, ha sido muy guay. También nos podéis decir en los comentarios de qué hacemos los vídeos de un gameplay de... No sé, de Rockerly... De plantas contra zombies otra vez... Sí, de plantas contra zombies... Nosotros tenemos pendiente el vídeo de FIFA 2017. Este mes será mi cumple y pediré... Esto es un accidente, no pasa nada. Nos podéis decir en los comentarios de qué queréis que hagamos los gameplays. Este mes es mi cumpleaños. Este mes pediré el FIFA 17. El FIFA 17 que está en Rock y haremos un vídeo, ¿no? ¿Sí o no, Leo? Bueno, amigos, yo me quedo con Leo jugando aquí en una partida. No olvidéis darle al link, al me gusta y al compartir. ¡Adiós! Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho. Si nos dejáis muchos likes, haremos la segunda parte. Jugaremos otra partida a plantas contra zombies. Es la hora de los saludos. Recordad, siempre saludamos a los 25 primeros comentarios que nos piden el saludo en cada vídeo. Esta vez vamos a saludar a los 25 más rápidos del vídeo de los regalos sorpresas de nuestros amigos youtubers. Un fuerte saludo para... Y ahora es el turno de saludar a nuestros seguidores de Citito y nuestro otro canal. Nos dejaron comentarios Marcos y Eduardo de México. De Twitter nos dejaron comentarios David Martínez y Santiago Cantos. En Instagram, Ámbar, Juan Bonillo y Hugo Schfa. Y por último, nuestro seguidor de Facebook, Marta, que tiene 9 años y es de Oropesa. Hasta aquí los saludos de hoy. Un fuerte abrazo para todos. ¡Adiós, adiós!